Es una herramienta que me permite ir arrastrando y haciendo como se va a ver toda la aplicación. Para los programadores es un mapa. ¿Cómo va a ser la aplicación? ¿Qué información necesita mostrar en cada una de las pantallas? Y eso ya es lo que vamos a tener que hacer. Si eso está bien hecho, el desarrollo es mucho más fácil. Aunque siempre hay cambios y cosas que no prevemos. Artificial va a haber cambios. Eso es lo único que me gusta en el mundo es que para un tonto momento. La idea es hacer un mapa inicial. Y lo que van a hacer es crear prototipos. El Figma es un prototipo. Como va a ser la aplicación, pero si no es una máquina web. Solo una imagen creada para ser a las otras cosas. Es una de las partes más importantes del desarrollo. Yo no soy UX, sino veo súper importante.